Estaban Juan y Miguel Pues trabajaban la blanca, esa que deja los verdes Ellos trabajaban sucio, pero tenían mucha suerte A los Estados Unidos seguidos droga llevaba En unas cajas de frutas, así la ley despistaban Lo cierto es que varias veces, la aduana fácil cruzaba Su destino era Chicago, donde entregaban la fruta Los estaban esperando, para escoger la madura Pero alguien les puso el dedo, y no hubo salida alguna Música Los que trabajan en esto, no tienen tranquilidad Saben que tarde o temprano, la suerte se acabará Pues nadie deja este mundo, antes de todo pagar Música A los dos ya los traían, desde hace tiempo en la mira Música Juan y Miguel están presos, pagando sus fechorías Ni con todo su dinero, podrán salir algún día Música Música Juan y Miguel desde adentro, aclamaron su venganza A toditos los soplones, ya saben lo que les pasa Música Música Música